¿Lista? Julia Junto Vamos Lento Hola amigos, en esta ocasión me encuentro realizando unos ejercicios con Julia Es un caminado junto Para que no se meta entre las piernas, no se adelante y no se atrase Estamos en un espacio abierto con distractores Y cuando ella ve otros perros Incluso alguien que pase corriendo muy cerca se puede excitar y querer brincar o salir corriendo Estamos trabajando también el sentado en automático Al momento de detenernos Stay Buena chica Muy bien Buena chica Vamos Junto Slow Ella es Julia, yo soy Dan Aragua y nos vemos pronto Hola amigos, en esta ocasión me encuentro realizando unos ejercicios de quieto con Julia Estamos en un espacio abierto con distractores Quieta Stay Quieta 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 Quieta, 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 sentada, Julia, sentada, quieta, 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 muy bien, ella es Julia, yo soy Dan Aragua y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!